Bueno, llegó. Tenemos para seguir completando esta bellísima línea de Vamos Argentina, productos oficiales AFA. Me pareció genial que se hayan ido presentando más o menos en campañas consecutivas, un lanzamiento, otro lanzamiento y tener esta bella colección súper completa. Tenemos las botellas secos en tamaño grande de 750 con pico para poder beber con facilidad. En un formato más pequeño el de 350. Tenemos el hermético POMP de 500 con sello 100% hermético. La sanguchera que la hemos visto la última vez y ahora la taza. Esta taza modelito que ya la hemos visto en lo que es otros diseñitos como de Kitty. No me sale ahora la última, la tengo acá en la mente y no me viene el nombre. Que ya la conocemos, ¿sí? De 350 mililitros, ideal para poder tomar. Una asa súper cómoda para un agarre cómodo, práctico. Que a la vez sí tenemos las cucharitas, ¿sí? Que podemos apoyarlas así sobre el borde y también en lo que es la canaletita aquí que tiene la manijita. También para poder servirla, presentarla, llevarla a la mesa o para guardar. Esta es apta para microondas. Tener cuidado, ¿sí? Con lo que es una esponja quizás abrasiva, danina, que pueda lastimar e ir borrando lo que es el bello diseñito aquí de los jugadores. Abrazándose vamos a Argentinas. Ese es el que se repite, ¿sí? En toda la colección. Van a ser estos dos diseñitos. Muy bonito. Genial, súper completa la colección. Este va a tener una medida de 8,5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alto. Súper, súper bella. Para seguir completando la colección de Vamos Argentina. Primita. Una flea. Una flea. Una flea. Gracias por ver el video.